Gracias, señor presidente. Es evidente que la política ferroviaria del gobierno español no ha sido hasta el momento en absoluto equilibrada, primando las conexiones radiales desde Madrid y condenando al abandono de otros territorios. En el caso de Galiza, es especialmente sangrante el estado de la red de ferroviarias internas, cuando es que existen, porque no hay, por ejemplo, entre Santiago de Compostela y Lugo, a pesar de ser dos de las principales ciudades gallegas, con déficits evidentes o con ausencia prácticamente total de servicios de cercanías, un estado que exige actuaciones urgentes. Por eso el BNH viene reclamando un cambio de rumbo en la política ferroviaria. En esto coincidimos con el proponente, un cambio que preste atención a los ámbitos con mayor déficit estructural en materia ferroviaria. Por eso, en el acuerdo de investidura incorporamos impulsar el corredor atlántico de mercancías, completar las conexiones con los puertos exteriores de Ferrol y a Coruña y modernizar y completar la red ferroviaria de Galiza. Por cierto, entre las actuaciones que entendemos prioritarias, por ser una de las líneas más precarias, con mayor grado de deterioro, de averías, de accidentes, lo que lo convierte en poco fiable, pero al mismo tiempo es absolutamente necesaria, es la línea de FEBE, que articula todo el norte gallego de Ferrol y de Rivadeu y continúa hasta Sissón. Por eso nos sorprende que entre el paquete de reivindicación del proponente no esté la línea de FEBE, tal vez pecando de mirar exclusivamente en la dirección de Madrid y olvidándose de girar la vista hacia el oeste. En todo caso, para nosotros modernizar esta conexión también es importante. En relación con las propuestas que hace para Asturias, lógicamente, dado el grado de conocimiento que tenemos de la adecuación de esas propuestas, nos vamos a abstener. Muchas gracias.